¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y aquí tenéis un botoncillo muy bonito que pone me gusta y que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, vamos a empezar con el tema de energía potencial gravitatoria. Bueno, entonces vamos a ver sólo las fórmulas y aquellas cosas que son interesantes. Entonces tenemos que la energía potencial gravitatoria, que normalmente llamamos todo el mundo energía potencial, aunque sea gravitatoria es como el apellido. Realmente es energía potencial. Energía potencial gravitatoria, yo casi nunca lo llamo gravitatoria, pero bueno, es igual a la masa por la gravedad por la altura. Bueno, la masa en kilogramos, la gravedad 9,8 metros segundo al cuadrado y h que es la altura que la vamos en metros. Bueno, y la energía potencial, como todas las energías, se mide en julios. Bueno, pues esta fórmula es, yo creo que es sencillita. Hay cosas también que son sencillitas en física. No todo va a ser hiper complicado, aunque luego ya veremos cuando empecemos a trabajar con ella. Después tenemos la variación. Toda la variación, recordad, la variación de energía potencial es igual a la final, siempre menos la inicial. Es decir, energía potencial final menos energía potencial inicial y también se mide en julios. Tendrías más unidades. Y después, por último, tenemos el trabajo, aunque los que sigan el curso conmigo hasta el final, reexplicaremos al final esta fórmula. Ya os lo explicaré luego al final, pero bueno, por ahora el trabajo es igual a la variación de energía potencial. El trabajo también se mide en julios. Pero a mí no me gusta esta fórmula, es la que suele venir en los libros, pero yo siempre prefiero poner energía potencial final menos energía potencial inicial. Yo suelo trabajar con trabajo, a ver si queda claro, es igual a energía potencial final menos energía potencial inicial. Bueno, son las fórmulas, simplemente hay que aprenderlas, no son muy complicadas. El trabajo también se mide en julios, pero la cosa importante es saber, darnos cuenta, que nosotros casi siempre, o siempre vamos a tomar sistema de referencia altura cero en el suelo. Es decir, todo lo que está en el suelo tiene altura cero. Luego, ¿cuánta energía potencial tiene? No tiene energía potencial. Cuando estamos en el suelo, como la altura es cero, no va a tener energía potencial. Sin embargo, cuando coge una determinada altura, está ahí, lo veis, este objeto, el que sea, en una pelota mismamente, pues siempre que haya altura, el objeto va a tener energía potencial. Y viceversa, si a nosotros nos dice que algo tiene energía potencial, es que va a tener una determinada altura. Lo veis, ¿no? Esa es la altura. Y si nos dicen que un objeto tiene energía potencial cero, significa que está en el suelo. Bien, entendido. Tenemos que, igual que cuando hacíamos energía cinética, relacionábamos velocidad, o sea, si un objeto tiene velocidad, tiene energía cinética. Si no tiene velocidad, no tiene energía cinética. Y viceversa, también tenemos que relacionar la altura con la energía potencial. Es decir, si un objeto tiene altura, tiene energía potencial. Y si no tiene altura, es decir, está en el suelo, no tiene energía potencial. Parece una chorrada, con todo esto que estoy diciendo, estaréis pensando, vaya rollo, me está soltando aquí el Sergio. Si eso es una chorrada. Sí, puede parecer una chorrada, pero es un concepto muy importante que utilizaremos luego, y quiero ya que quede claro ahora, en problemas, cuando se empiezan a complicar los problemas, ver bien eso que os estoy diciendo, tanto la energía potencial como la energía cinética, nos va a facilitar, facilitar muchísimo los problemas. Entonces, quiero ya que os vaya entrando por las orejas, aunque luego ya os daré otra vez la chapa con lo mismo. Pero bueno, venga, aprender las formulías o copiarlas, venga, y vamos a empezar a trabajar. Venga, nos vemos.